Desde hace 20 años, Eric Rubin y Andrea Legarreta forman una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, por lo que el público siempre busca sus interacciones en las redes. Ahora, el cantante le envió un mensaje a la conductora para celebrar dos décadas junto a ella. Durante una entrevista para quien, el hombre confesó que fue novio de la presentadora de hoy por muy poco tiempo, pues los sentimientos de ambos fueron muy sinceros. El intérprete de Cuando mueres por alguien detalló que deseaba entregarle el anillo de compromiso a los tres meses de conocerla, ya que contaban con una conexión inexplicable. En ese momento me di cuenta, y creo que ella también, que no iba a haber sorpresas después. A veces en los noviazgos, nada más sacas la mejor parte de ti y, en este caso, abrimos nuestro historial, nos desnudamos del alma y eso nos hizo ver quienes éramos, dijo el artista, esta es, es mi pareja, la persona con la que quiero estar el resto de mi vida, y ella me hizo sentir lo mismo. Andrea Legarreta y Eric Rubin se casaron en el fraccionamiento Tres Vidas, ubicado en Acapulco, Guerrero. Después de 20 años juntos, ambos han enfrentado decenas de escándalos, pero han sacado adelante a su familia, apoyando siempre a sus pequeñas hijas Mía y Nina. El cantante aseguró que sigue muy enamorado de Andrea, hecho que considera un inogro, pues sabe que la mayoría de las parejas pierde este sentimiento, poco tiempo después de casarse. Rubin dijo que, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha emitido una serie de recomendaciones, para evitar el contagio de la COVID-19, dentro de las que ha destacado la cuarentena, esto no impedirá que celebre junto con su amada, aunque en la seguridad de su hogar. Finalmente, el ex miembro de Timbiriche confesó que ama que Legarreta esté enfocada en sus hijas y en su trabajo, así como que es una mujer ejemplar, con quien quiere pasar el resto de sus días, pues es un ejemplo, muy delicada y sensible.